Con el termómetro rondando los 4 grados Celsius en la capital michoacana y hasta los menos uno en la zona montañosa de la entidad, los michoacanos se abrigan ante la presencia de una nueva masa de aire frío que afecta a estados del norte del país y del centro principalmente. En la capital michoacana los abrigos e implementos de la temporada invernal ya son lucidos entre la población. Los mayores como el señor Longino y don Ausencio saben cómo cuidarse, pero también reconocen la maravilla de la naturaleza. El sector salud pide a la población vulnerable, niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas vacunarse contra la influenza. En Michoacán se aplican en una primera fase 600.000 dosis, aunque los hospitales ya han aumentado las consultas por padecimientos respiratorios de un 30 a un 80%. Para Michoacán el servicio meteorológico pronostica más frío en los próximos días, pero sin lluvias, así como viento en la mayor parte del territorio. La zona de costa y tierra caliente es donde se sentirán temperaturas más moderadas, con máximas de 35 y mínima de 24 grados Celsius. Con imágenes de Juan Errejón, Xochitl, Nueva Cruz, Notivideo.